¡Suscríbete al canal! Yo creo que es algo que debería de sobrar, pero lo pongo sobre todo ¿por qué? Porque creo que es importante el tema de la transparencia, ¿no? Cuando haces algo, cuando recomiendas algo o cuando, bueno, pues alguna persona le dices, oye, mira, pues creo que esto puede ir bien, pues creo que es importante ser transparente y si puedes darle con un ladrillo en la boca a alguien, pues mejor que mejor. Pepito Grillo, ¿vale? Que, bueno, pues evidentemente lo he quitado porque cuando te pones a insultar, quito los comentarios de YouTube. Decía que llevo varios días intentando venderos libros. Yo lo que hago es recomendar libros. Yo no vendo libros. Los libros los venderá Amazon, los venderá la librería, los venderá quien quiera. Jamás os voy a recomendar un libro que yo no me haya leído. El que me conoce ya de... no hace falta que sea demasiado tiempo, ya lo sabe, sabe que yo no le voy a recomendar nada que yo no tenga o que no haya pasado tan por mis manos. Pero, bueno, para aclarar las cosas, si yo os recomiendo, por ejemplo, el nuevo orden mundial de Rey Dalio, es porque lo tengo y porque me lo he leído. Si yo os recomiendo el rebaño de Jano García, que posiblemente este le haya hecho mucho daño a este señor, es porque lo tengo y me lo he leído. Y si yo os recomiendo el análisis técnico de los mercados financieros, es porque lo tengo y porque me lo he leído, etcétera, etcétera, etcétera. Me refiero a estos tres porque son los tres últimos que yo os he recomendado en los vídeos, de los cuales, para que le den por saco a este señor, lo voy a volver a dejar aquí debajo el link. Porque creo que son libros que hay que tener. Como poco, este. ¿Vale? Como poco, este. Habrá libros mejores, habrá libros peores, pero esto te complementa muchas cosas. ¿Vale? Muchas cosas. Bien, dicho esto, vamos a ver cómo está Bitcoin porque creo que es muy importante y os recuerdo que ya están activas las efectas de Flash Friday en la web. ¿Vale? Para todo el que quiera hacer algo y para todo el que no quiera hacer nada, pues ahí están. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Compra el curso de mi abuelo. Pues eso, como dice mi niña, compra el curso de mi abuelo, que seguro que va a venir muy bien. Bueno, momento ideal, momento bueno, porque estamos haciendo una pequeña ruptura interesante en Bitcoin. Bitcoin, como la he visto y alguno me ha dicho, que no, que nos vamos ya a tu de moon. Bueno, pero en una visión de 15 minutos, digo, espérate, espérate. De momento hemos hecho una vela muy buena pasando la línea roja que tenemos, ¿vale? Estas dos, como lo tengo en una hora, pues se ven muy distantes. Bueno, y así lo ve mucha gente, ¿no? Porque han sido un mogollón de horas desde que tocamos arriba. Ha habido un mogollón de horas. Fijaros que tocamos el 15 de noviembre. Estamos a 22 de noviembre. Es decir, hace una semana que tocamos arriba, hemos llegado abajo y es probable que nos vayamos ahora arriba, ¿vale? Es probable. ¿Por qué? Por varios temas. De momento está W, que ahora sí, ¿vale? Ya sabe quién se lo digo. Ahora sí hay una W, ¿vale? Tenemos un vértice que además en esta vela la estamos pasando, pero, pero, para confirmarla tenemos que cerrar al menos esta vela por encima del vértice, ¿vale? Que no se nos venga abajo. Aunque se nos viniera abajo, podría ser, pero que sea una vela verde, ¿vale? Para cerrar por encima del vértice de esta W que podemos cerrar el cangrejito e irnos a la zona de 16.220. Parece que está subiendo con muchas ganas. De momento, en los 13 minutos que llevamos, llevamos bastante volumen, cosa que es bueno. La vela anterior ha dado un volumen bastante interesante por encima, ¿vale? De los volúmenes anteriores, como en esta vela que hubo aquí. Y al final hemos roto donde no pude ir esta vela, si está pudiendo ir esta otra. Bien, ahora, objetivo donde nos estamos parando. ¿Veis que aquí hay unos cierres, vale? Hay que romperlos e intentar ir a los puntos de pivote superiores que tenemos, sobre todo en la zona de 16.225 aproximadamente. Si lo rompemos, podemos empezar a pensar ya en otras cosas. De momento, ¿qué ha pasado? Que sí es interesante. También es ruptura de una primera línea de tendencia en una hora. Vale, estamos hablando de una hora. Cuidado, señores, no estamos hablando de nada más. La siguiente, ¿dónde nos viene? Pues nos viene aquí. Pin. Vale. Toque, toque, toque. Deberíamos de buscar un toque en la zona de los 16.190 aproximadamente. Vamos a dejarla aquí. Para rango horario. Si nos vamos a cuatro horas, lo digo porque sé que hay muchos, que estos mola bastante. Deberíamos de tirar bien. Vamos a quitar el triángulo porque ahora mismo ya no nos interesa absolutamente para nada. Ni siquiera, bueno, este toque y este toque, ¿vale? Que si nos fijamos, ha sido el toque que hubo aquí cuando se perdió. ¿Vale? Esta es la única que vamos a dejar. Esta también la vamos a quitar. Y esta otra, vamos a irnos a y arriba, ¿vale? Nos vamos a ir a este punto. Toque, toque, toque. Y la vamos a levantar porque posiblemente, si aquí nos venimos abajo, aquí, bueno, no tanto, pero nos venimos abajo. Vamos a irnos más bien a... Es la máxima, ¿vale? Máxima, máxima. Podríamos bajarlo aquí, ¿vale? Lo digo para que veáis como busco la línea de tendencia, ¿no? Los máximos números de toques posibles, ¿vale? Entonces, ¿ahora qué tenemos? Tenemos ya uno, dos velas, tres velas, cuatro velas que tocan esta línea de tendencia. Bastante mejor. Es la siguiente a romper, ¿vale? Hemos roto la que está muy vertical. Tenemos esta otra, que bueno, más o menos, la hemos puesto en una hora, ¿vale? Por eso se ve aquí tan rara. Pues para una hora nos puede valer, pero ¿dónde está el objetivo? El objetivo está en esta que tenemos aquí. En línea recta, más o menos, la siguiente vela que nos diría, más o menos los 16.450, ¿vale? Debería de ser. Debería de ser. Luego debería renquear un poquito para intentar ir a la parte superior de toda esta zona que tenemos marcada desde antes de caer. Efectivamente, lo marcamos antes de caer. El primer apoyo, que fue este, fue genial, ¿vale? Y no está, no es ninguna chorrada, o sea, vale, hay que marcar bien los soportes y resistencias. Yo sé que muchas veces soy el primero que dibuja mal, pero hay que hacerlo. Entonces, bueno, está, bueno, queriendo intentar arrancar. ¿Qué pasa con Ethereum? Pues Ethereum está intentando hacer lo propio, lo mismo, una vela bastante bonita en diario. Bastante bonita, depende de dónde acabe. Esto ya sabemos que no es cómo empieza, es cómo acaba. Entonces, si con esta mecha, que es un poquito inferior a esta, empieza a comerle camino a la vela del día anterior, y es con un poquito de fuerza y que se vea volumen, puede estar bastante bien. Ya llevamos más de la mitad del día, quedan 10 horas, 44, digamos 11 horas, y no es que el volumen se haya tal, pero bueno, el volumen ha despertado hace dos horas, con lo cual, si eliminamos las otras nueve, vamos de puta madre. El total market, bueno, pues está recuperando un poquito de aire y la dominancia de Bitcoin subiendo. Ostras, Bitcoin sube, Ethereum sube y sube la dominancia, que quiere decir que está yendo dinero de las altcoins a Bitcoin. ¿Vale? Bitcoin como refugio. Personalmente, vuelvo a repetirlo de siempre, yo creo que no es momento para estar en altcoins. El momento para estar en altcoins es cuando el mercado de verdad se dé la vuelta, ahí vamos a disfrutar como enanos de las altcoins. Yo sé que os gusta, y yo sé que mucha gente quiere ir al suelo, total, que flipas, y no... Hostis. No, ¿vale? Las altcoins yo os digo que no vale. Vamos a ver si pasa a la zona de 41, esta línea morada que tenemos aquí, que ya vino una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, más o menos, acercándose a la zona, y no ha podido. Si la pasa, pues nos seguimos a la línea de tendencia, que es esta línea de tendencia que tengo marcada aquí, con este toque, este toque, este toque. Rompió, volvió a caer, otro toque, y otro toque. Pues vamos a ver si esta vez es capaz, y bueno, pues la pasa, no la pasa, que hace que no hace. Yo soy más partida de que Bitcoin suba y su dominancia baje. Pero, seguramente, como tiene que haber, y habrá una purga importante de proyectos de criptomonedas, brutal, va a ser brutal, va a ser una carnicería. Por eso digo que es mejor estar fuera de altcoins en estos momentos. Yo tengo, ahora mismo os puedo decir que tengo realmente una altcoin. Como tal, yo, por ejemplo, a BNB, a Ethereum, no las considero altcoins, ¿vale? Las considero otra cosa. Pero tengo una sola altcoin, sí, los HDI, ya lo sabéis, y es lo único que tengo. No tengo absolutamente nada más. Nada más. Entonces, y me diréis, ¿y lo que compramos en la cartera? Ahora, es lo único que está ahí. Nada más. El resto, olvidaros, no tengo ni una sola altcoin, ni una. ¿Cuándo las voy a tener? Cuando, de verdad, vea que el mercado ha tocado suelo, que empieza, y que empieza una senda alcista. Mientras no se confirma una senda alcista, más allá de un trade en un momento dado, puntual, porque vemos una... Pero un trade puntual, no para acumular ni mucho menos, ¿vale? Y trade muy rápidos, muy dinámicos. Y más vale ganar dos pavos que perder 12, ¿vale? Voy a tener esto muy claro. Bien, el dólar index que estaba haciendo de la suya, estaba subiendo, pues ahora tiene un pequeño reposo. Lo que significa, pues, que el euro, ¿vale? De la caída, pues, tiene un reposo a la inversa, es decir, sube un pelín. Bueno, bien, tranquilidad, porque esto le queda todavía bastante carrera. Vamos a ver cuál es la reacción cuando empiece a tocar estas medias que tenemos más aquí, un poquito más abajo. Y en respecto al dólar index, tres cuartos de lo mismo, es decir, vamos a ver cómo reacciona cuando toquemos todas estas medias. Sobre todo ahí vamos a ir viendo la fortaleza que tenemos en la zona euro, que es una auténtica basurilla. Y, bueno, pues que tener en cuenta cómo el RSI del dólar index ha ido bajando, ha ido cayendo, a pesar de estar en una zona muy, muy alta, por encima de 100 puntos, es tremendo, ¿vale? Y cómo ha ido a lo largo de todo este periodo de tiempo, por encima del 50, bajando de vez en cuando un poquito, encima del 50, encima del 50, aquí ha bajado ya un poco más. Igual que hizo aquí, pero fijaros cómo luego se recuperó. Y, sin embargo, vemos el euro, ¿vale? Y vemos que está escalando, 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 hasta que llegue a un tope y llegue a catablón. Puede ser, o puede ser que desde aquí ya haga un reposo y ese nos venga abajo, o venga un reposo y suba hasta aquí. O sea, tiene varias opciones, pero bueno, vamos a ver cuándo llegue a las medias, a ver qué narices hace. En cuanto a las altcoins, pues tenemos de todo un poco. En rojo, Atlas, bueno, los FTTs que, no sé, Solana contra el euro, Solana contra el dólar. Solana está, fijaros, pues os dije el otro día, me salió, me salió. Todo lo que suena a Solana, fuera, caca. Ya veremos qué pasa, pero tiene pinta de que se nos va a ir bastante más abajo. Con lo cual, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué estar? Si hay que estar hay que estar bien, pero para estar mal, pues no estamos. A AVE también está ahí un poquito coloradilla, pero veis que este suelo es por encima de este otro que hizo aquí. O sea, esta zona, bueno, suelo, no es un suelo, es un punto donde se ha apoyado. Y Chiris también está sufriendo a pesar del mundial. Yo creo que es que con eso de que no dejen beber cerveza, mal rollo. Pero, no sé, mundial raro. Que yo digo, ¿para qué se meten con los artistas? ¿Para qué se meten? Si los que tienen que decir no juego son las federaciones. La FIFA. Pero vamos, que se ha celebrado, el mundial anterior ha sido en Rusia. Eso se lo ha olvidado ya la gente. ¿Qué tienen que devolver? Los artistas que actuaron en Rusia tienen que devolver el dinero que ganaron cuando actuaron en Rusia. O sea, hay que empezar a ver un poco el cinismo. Y yo estoy de acuerdo con el presidente de la FIFA. Lo que pasa es que el cinismo que él dice es el cinismo del que él se ha llevado un montón de pasta. No, yo me refiero al cinismo en general, global. Yo creo que voy a empezar a cortar eso ya. Como no lo cortemos, vamos a flipar. O sea, no sé si conocéis la historia de las brujas de Salem. En el cual todas, pues bueno, una comunidad, por así decirlo, de cínicos. Al final le echaron la culpa a unas mujeres que quemaron. Que bueno, fuera una auténtica... Pero eso lleva pasando toda la historia de la humanidad. Toda la historia de la humanidad. Y es terrible. Entonces, ahora se están haciendo otras cosas que hay que tener bastante cuidado. Porque como se las dejemos volar, vamos a flipar en colores. En fin, Bitcoin y las criptomonedas haciendo de las suyas. Esta tarde tendríamos más, más, más y mejor. Y bueno, vamos a ver si conseguimos que de alguna forma... Bueno, conseguimos. Nosotros no vamos a conseguir nada. Es el mercado el que tiene que conseguirlo. Y bueno, pues todo esto que tenemos en positivo, que son algunas... Pues bueno, los Laicoin con un 10%, que está bastante bien. Los Neblio vuelven otra vez a la carga. Insisto, es algo que tiene bastante que decir en su momento. Mir también está por aquí. Badger, así. Bueno, mira, Dom, proyecto interesante. Link también anda por ahí un 6 y pico. Matic. Jate, Matic. Ay, la media de 200. ¿Os acordáis que el otro día dijimos? ¿Tendrá que venir a la media de 200? Que puede ser la que le freno y sin llegar a la zona de soporte. Pues de momento le ha frenado y vuelve a rebotar. A ver si hay suerte y se va por otro máximo. O sea que hay mucha gente en Matic. Me alegraría mucho de que mucha gente recupere mucho de lo que tiene ahí metido. Moneros. Los moneros. Ahí los moneros de los dineros. Fijaros que es el que tiene. O de los que tienen, ¿vale? No es el que tiene más. Pero es el que tiene la distancia casi más amplia. Desde el mínimo que hizo aquí. Al mínimo que ha hecho en esta otra caída, ¿vale? Entonces, estos son indicadores que son bastante decentes. El BNB, tres cuartas de lo mismo. ¿Veis? Como tiene una distancia importante. Desde este mínimo que hizo hasta este mínimo que ha hecho. Dentro de toda esta zona de soporte que tenemos marcada. Pues estas son cosas que son muy interesantes. Z-cash, ¿no? Z-cash está al revés. Y bueno, pues ahí ya a partir de aquí ya poca leche tenemos que rascar. En fin, no me voy a enrollar más. Espero esta tarde poder hacer una buena revisión. Fijaros. ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Yo no digo nada, ¿eh? Yo no digo nada. Yo no digo nada. Pero uno, dos, tres y cuatro. Me ha parado. No tengo que hacer el pi porque si no... En fin, bien. Una zona muy buena, ¿vale? Que esté pasando estas zonas de apoyo. A ver si cierra por encima. Es muy bueno para ver si llegamos ahí arriba. En cuanto a medias, por cierto, ¿cómo está de medias? Vamos a encender el Oling One. Ya sabéis que el Oling One lo tenéis gratis. Todos los que tengáis el canal VIP. Y todos los que tengáis el curso. Bueno, en la oferta del Black Friday. No solamente es eso. Los del curso tendrán todos los... Madre mía, qué barbaridad. Esto es una locura. Media de 50. Nos hemos topado con ella, ¿vale? Por eso encendió el Oling One. Bien. Una vez que pasemos esta otra línea de tendencia. Que es la que hemos dibujado antes. Bueno, pues tenemos aquí esta media azul. Que es la de 100. Con una confluencia aquí con esta línea de tendencia. Que es la que viene de este mínimo a este mínimo. A esa zona. ¿Vale? Bueno. Pues que aquí ha sido máximo y máximo. Vamos a ver si no nos manda un poquito para abajo. Pero puede hacer esta. Un hombro, una cabecita. Y luego hacerse un hombrito. Y luego irse para arriba. Pues sí. Puede hacer de todo. Puede hacer lo que quieras. Bitcoin. ¿Qué más da? Lo importante es que de un momento chungo. Pues pase a otro que no sea tan chungo. Sobre todo por el ánimo de mucha gente. ¿Vale? Pero como os vengo diciendo desde hace muchísimos meses. Esto va a ser más largo de lo que muchos pensamos. Inclusive, incluido yo. O sea, seguro que es más largo de lo que yo pienso. Porque siempre intentamos ser positivos. Y decir, venga, ya está, tal, tal. Y de repente viene otra. Y ahora cae otro. Y el mundo de las criptomonedas. La realidad es esa. ¿Vale? Que es un bien muy volátil. Es un bien en el que podemos perder todo o parte de nuestro dinero. Y en el que tenemos que estar muy formados. Muy informados. Y actuar con muchísima cautela. Así que, chicos y chicas, como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Guardar liquidez para cuando no haya. Y que la paciencia os acompañe. Y que la paciencia os acompañe.